Música Hola, esto es una video respuesta para Gpaco que hizo un video de ¿Por qué ser rubio? Pero la verdad, ¿Quién quiere ser rubio si se puede ser castaño, claro, cenizo, azabache con vivos en champagne? Es más, hasta hay rubios que lo intentan ¿Qué mal razón quieren que es? Música 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 Música